En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski y su Facebook, él postea uno por hora, lo que trae un por medio de 40 comentarios por post. Nosotros tenemos un por medio de 150 a 200 por post. Mi participación en la campaña empieza realmente, efectivamente, antes del año pasado. Al final del año pasado, con un equipo que ya existía antes, en el cual estaba una gente que manejaba el inicio del Facebook y usted podrá ver ahí el crecimiento dentro de la estrategia establecida. Cuando el presidente Toledo tomó la decisión que sí quería reforzar el tema de las redes sociales, después del éxito que pasó en Estados Unidos con Obama, se decidió de involucrarnos y de hacer una propuesta. Pero esta propuesta siempre es válida cuando el motor de la propuesta, la esencia de la propuesta, que es el primer candidato, ponga las reglas sumamente claras. Y la otra cosa que nos ha permitido y que a mí me ha convencido, es la visión que él tiene referido a los parques tecnológicos, los centros técnicos, la visión que tiene sobre la tecnología. Los problemas que nosotros tenemos frente a los otros países, los resolvía él en su plan de gobierno. Y era evidente que nosotros íbamos a comprometernos de cuerpo y alma. Yo quiero ser padrino de Cholo Power, porque es una iniciativa de jóvenes fantásticos que han creado este personaje, este personaje ya está tomando vida y eso es una de las cosas que realmente a mí me emocionan cuando se levanta la creatividad de la gente. Pueden decirme finalmente que es una respuesta al PPQI. No importa, ellos lo han creado, él tiene vida, es la generación espontana, es una relación importante en Facebook. Eso es importante. Y el otro tema que me parece fundamental es estos jóvenes que han creado una página fantástica, han creado en YouTube un primer video interactivo político, en el cual tú decides el futuro del joven. ¿Alejandro Toledo usa su propio Twitter? Hay dos cuentas de Twitter. ArrobaToledo2011, que es el Twitter de campaña. Y ArrobaToledoManrique es él, y solamente él. La idea era, primero, aprender, continuar de alguna manera el tiempo de escuchar. Él quería saber lo que pasaba en cada provincia, qué pensaba la gente, cómo podía intercambiar con él esta información y cómo podía ser un aditivo importante a su plan de gobierno. Esto asocia una página web del presidente, en la cual está el tiempo de escuchar, está también el plan de gobierno. Les invito, por ejemplo, a entrar en Facebook del presidente a los comentarios del debate. Ha habido más de 1.200 comentarios. Y ha habido más de 4.000 personas que le gusta. En el camino estaba Alejandro Toledo en el primer lugar, y en el camino todos atacaron en el primer lugar, y ahora está, digamos, está teniendo la etapa de bajada. ¿Cómo se hace dirigiendo las redes sociales el control de daños desde ese lado? Es una pregunta espectacular. Voy a explicarte por qué. Porque lo que han vivido en las encuestas, nosotros lo hemos vivido en la red social. La red social, y ustedes viven de esto, saben que es el termómetro inmediato. Si usted puede ver, hemos tenido una subida muy, muy fuerte, y nos hemos quedado con 80.000. Después de un periodo de una semana, 10 días, lo que a mí me da mucha tranquilidad es que ya hemos empezado de nuevo a subir, y de frente de esta parálisis que ha durado casi 15 días de 83.000, 85.000, ya estamos en 135.000 subiendo. Lo que me demuestra de alguna manera que sí las cosas han cambiado, y que el mensaje sí está llegando. Yo pienso, y puedo decir que me arriesgo, llegaré a 160.000 fans verdaderos. Tienes que entender una cosa. El segmento nuestro es un segmento diferente del señor Kuczynski. Es un segmento A, B, que tiene mucho más acceso a Internet que los segmentos en los cuales nosotros tenemos acceso. ¿Cuál es tu pronóstico para el domingo de intermín? ¿Estás seguro que Alejandro Toledo pasa? Yo no tengo ninguna duda. Muy pocos saben de que además de estar en Perú, de ir a ser franco-peruano, tú conoces a Sarkozy de primera mano. Sí, es mi ex cuñado. Es mi ex cuñado, en el cual le tengo una gran admiración. Yo vivo en Perú desde 30 años, él vive en Francia, y es el presidente de la República, y creo que como en muchos países en Europa, en 2012, veamos primero si él se representa y si es elegido por los franceses. ¿Alguna anécdota divertida de Sarkozy? Una anécdota que me emocionó mucho. Hace muchos años, en Perú, un embajador me propuso para la legión de honor. Y esto duró 10 años. La evaluación es muy estricta, muy dura. Llega él a la presidencia, cuando la evaluación durante estos 10 años de mi carrera de vida, a nivel social, a nivel económico, a nivel moral, llega a su oficina y finalmente estaba en pleno divorcio con mi hermana, lo que es un poco difícil, y ha tenido la dignidad y el coraje de firmar la resolución presidencial que me otorga la legión de honor al margen del divorcio. Imagínese, pero así no, presidencial. Yo soy muy contento, somos 100.000 en el mundo a tener esta legión de honor y la firmó. La firmó, yo no pensaba que iba a firmarla porque no quería tampoco en un problema de conflicto personal que pueda condecorar su cuñado. Por favor, su ex cuñado, además en pleno divorcio. Y le tengo un gran aprecio por esto.